Javier Alberto Maya Aguilar se encontraba a ocho meses de concluir su licenciatura en Administración de Empresas. Saba su último cuatrimestre en la Universidad Americana de Acapulco. Su sueño fue truncado con el cierre de la institución. Nosotros nos enteramos el 23 de diciembre del año 2023. Nos avisaron de último momento y de manera arbitraria que bueno, íbamos a ser proscritos de la universidad, todos los alumnos y también trabajadores. Javier y un grupo de tres alumnos en representación de todos los afectados se manifestaron en la base naval de Acapulco para solicitar una aclaración. Nosotros estábamos pagando la colegiatura, tenían forma de tener ingresos, tanto de las colegiaturas porque somos más de 400 estudiantes y eso solo en nivel de licenciatura, falta preparatoria, secundaria, posgrados como maestrías, doctorados y otros diplomados que tienen. Con el paso del huracán Otis, las instalaciones de la UAE, ubicadas en la avenida Costera Miguel Alemán, quedaron destruidas. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.